...social Guido Roldán, profesor de ciencias religiosas, filosofía y teología, operador socioterapéutico, constelador familiar, certificado reikista, sanador en chamanismo, autor del libro Belleza y Vacuidad del Alma. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Después habla un poquito más alto Guido. Hola, hola, ¿me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Te quería hacer una pregunta, ¿en qué consiste y cómo buscar la sanación profunda que están ofreciendo ustedes, vos y tu esposa? ¿De qué se trata y cómo llegar a la labor más importante que podemos hacer por nosotros primero y luego por la humanidad? Bien. Mira, me parece que hace tiempo que nos vamos abriendo a darle lugar a la posibilidad de concebir que las enfermedades no son solamente físicas. Claro. Ni son solamente psicológicas. Ajá. Hay un plano más profundo que nos habita, si querés, energético o el plano del alma y donde mucho de lo ancestral y a veces hasta lo karmático también tiene que ver con lo que se manifiesta en nuestra salud psíquica y en nuestra salud física. Ajá. La sanación profunda apunta a abrirnos también a esa, valga la redundancia, a esa profundidad. Ajá. Claro, porque a veces las enfermedades no provienen solamente psicológicamente, psíquicamente del cuerpo, sino también del alma, porque a veces nos enfermamos. El alma también se enferma. Sí, hay algunos autores que discutirían eso. Sí. Pero a veces por ahí lo que se enferma es nuestra conexión con el alma. Claro. Que escuchemos esa voz, que eso pueda promover toda la plenitud que puede ofrecer estar conectados con el alma. A veces lo que enferma es ese vínculo con el alma. Claro, quizás esa desconexión, que a veces no nos damos cuenta, por supuesto. El que no está en esto, en este proceso de karma, de mejoría, de sanación, no nos damos cuenta que tenemos esa desconexión con el alma y no esa conexión. Hay mucho ruido, hay mucha celebridad, mucha vida vertiginosa, que no facilita eso. Ajá. Y a veces me llamó la atención cuando apareció el COVID, que unos meses después, Sophie Hellinger, la esposa del creador de las constelaciones familiares, y es una constelación que de hecho se puede buscar en las redes e internet, y el primer mensaje que descubrieron en esa constelación fue que el COVID era un maestro. Ah. Y que venía a enseñarnos y que venía tal vez a, si me permitís la expresión futbolística, a parar un poco la pelota. Sí. A muchos darnos la oportunidad de mirarnos, de encontrarnos con nosotros mismos, y tal vez de sanar este vínculo profundo con el alma. Sí. Yo pienso igual, que por algo está, porque, pues fíjate que la naturaleza, las reacciones de la naturaleza, el poco cuidado que tenemos del universo, de la tierra, de la atmósfera, todo eso es como que decís vos, que me parece perfecto, porque yo también lo he pensado, que es como que dijo, bueno, vamos a poner un parate, y para que la gente empiece a valorar, ¿no?, de acuerdo a una enfermedad, a un virus, que paremos un poco la pelota y tomemos conciencia y cuidemos más todo nuestro organismo, todo lo exterior, todo eso me parece, que también pienso muy parecido en ese sentido. Sí, tal cual. Yo creo que para muchos que hemos transitado el COVID y algunos con complicaciones. Exacto, lamentablemente. Ha sido una oportunidad. ¿Cómo y cuánto enriqueció sus naturalezas, a vos, a tu esposa, sanadoras y terapéuticas, haber transitado, recientemente ustedes transitaron el COVID? Sí, en mi caso fue un poco más grave, más duradero, tuve un alta hace un mes. Ajá. De hecho, todavía tengo alguna secuela en los pulmones que van sanando de a poco. Ah, con razón se escucha la voz un poco baja, pero como difónica, no baja, difónica. Es eso, sí, mi voz todavía está a ponerle a un 70%. Sí, claro, claro, porque después las secuelas van, de a poquito se van mejorando, pero es como que dejan. Algunas personas no, porque lo agarran muy leve, pero a vos te agarró bastante fuerte. ¿Qué síntoma tuviste? Fiebre muy alta. En realidad fue esto, aparentemente, antes de encontrar el COVID, me contagié de mi hija una neumonía. Ah. En la guardia del hospital donde la llevé, ahí me contagié el COVID. Y desde el COVID encontró una infección directa a los pulmones. Y bueno, le ofreció la oportunidad, en mi caso, casi tres semanas con síntomas de neumonía bilateral severa, complicaciones para respirar, fiebre muy alta, tos casi permanente, dolor de cabeza, cansancio, fatiga. O sea, fue fuerte, supongo, porque encontró toda una vía infecciosa ya abierta. Claro. Pero a la vez fue una de las experiencias psicoespirituales más fuertes que viví en las últimas décadas. Exacto, exacto. Y qué metodología usaron para aliviar estos síntomas, porque ustedes tienen esa experiencia sanadora que es tan importante. ¿Qué resolución tomaron o cómo se curaron? Porque uno curaba al otro. En tu caso, habrán tenido que poner todas las herramientas que ustedes saben, sanadoras, para lograr. Porque quizás si no tuvieran todas esas herramientas, capaz que no estarías todavía tan bien. Sí, y todo esto por ahí con esta concepción de lo complementario, ¿sí? Ajá. Yo recibí las inyecciones, recibí los antibióticos, todo lo que me dijeron los médicos, pero también tuvimos como la certeza y la revelación de que yo no tenía que internarme, que si me internaba, el desenlace iba a ser otro. Claro. Con lo cual transité toda la enfermedad estando acá en casa. Sí. Aún cuando se complicó la saturación y cuando la género bajaba. Pero eso despertó o incrementó ciertas habilidades y cierta naturaleza sanadora. Por sobre todo, mi pareja Mara es una canalizadora natural. Sí. Y mucho se despertó durante esas semanas, donde prácticamente en forma diaria ella me asistía en la camilla y poniéndome en las manos juntos. Se nos despertó, se activó la conexión con arquetipos sanadores chamánicos, donde surgían gritos y hasta cantos. Se nos reveló también el poder de ciertas hierbas y medicinas naturales, que terminamos hasta haciendo como algunas cremas o algunos, sobre todo en la espalda, donde estaban los pulmones lastimados, en mi espalda. Ajá. Y eso es increíble, el alivio y la diferencia que había cuando hacíamos esa práctica, que en los momentos más difíciles fue en forma diaria. Claro. Hubo algo ahí de naturaleza arquetípica que se activó desde la sanación y desde hasta la claridad o la clarividencia. De hecho, fuimos muy asistidos por otras fuerzas y energías más allá de este plano. Claro. Qué importante, qué interesante. Eso es cuando uno realmente tiene esa revelación, ese oficio. Quería preguntar, ¿qué es el chamanismo y qué se entiende hoy por chamanismo? Bien, bueno, hay un resurgimiento, así en toda esta apertura espiritual o espiritual, energético o lo trascendente, y hay un cierto resurgimiento que a veces puede estar un poco impregnado de moda, ¿no? Ajá. Yo creo que lo sintetizando una gran mayoría de antropólogos, sobre todo, que fueron los que nos descubrieron, nos redescubrieron esta sabiduría ancestral, yo creo que eso coincide en que es un conjunto de conocimientos y de vivencias y de prácticas que pueblos originarios de diferentes latitudes han vivido de forma muy parecida, sin haber tenido contacto entre ellos. Ajá. Hay toda una concepción de que somos mucho más que nuestra naturaleza material o biológica, hay esta concepción de que no solamente existe este mundo, sino que hay otros planos de existencia, y la palabra chaman etimológica originariamente quiere decir el que viaja entre los mundos. Ajá, claro. Los chamanes a veces van a buscar un fragmento de nuestra alma que va atrapado en algún momento de nuestra vida, y tal vez en otro plano que no es este. El chaman por ahí extrae de los cuerpos sutiles de una persona cosas o seres que no deberían estar ahí y que opacan nuestra energía. Claro, claro. Es una... no sé, me da la impresión de... es como un silencio interno conectado con el propio ser de cada uno, ¿no? Es viajar y recibir conocimientos e información de todo el cosmos para ayudar a la humanidad, siempre para bien. Sí, tal cual. Y trascender una cierta realidad que por ahí limita desde la temporalidad, desde la materialidad. Hay chamanes que viajan hasta afuera de sus propios cuerpos. Sí, sí, sí. Y en esa dimensión, aunque le cueste a nuestra cabeza entenderlo, no hay temporalidad. Sí, sí. Con lo cual pueden sanar cosas que están hace mucho tiempo o hasta... Siglos. ...hacer renacer cosas que están guardadas en nosotros. Claro, claro. Porque vendría a ser como un enganche entre la reencarnación, porque venimos como... como hay mucha gente que dice y otras que no lo creen, ¿no? Pero yo pienso que sí, como que nos venimos reencarnando de otras personas. Bueno, sí, tal cual. Si uno adhiere a esa fe, si uno cree en eso, sí, tal cual. La reencarnación también tiene su karma y su dharma, ¿no? Esto que nos faltó aprender o nos faltó sanar y que lo volvemos a llevar a otra vida. Claro. A mí me encanta en constelaciones familiares. Sí. A veces no es claro si la información tiene que ver con otras vidas o con nuestros ancestros. Ajá. Y en última instancia no importa, porque sea donde sea el origen nos habita y nos afecta y tiene mucho que ver con lo que está trabado, lo que todavía no se despliega. Nuestros ancestros quieren que seamos felices y plenos. Y el recorrido que alguien puede concebir que hace en diferentes encarnaciones tiene el mismo objetivo, ser felices y plenos. Ajá. Claro. Y, por ejemplo, en constelaciones familiares, ¿qué es una pseudoterapia que hace que las personas sean capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares, en los problemas que vienen, como estábamos hablando, como arrastrando familiarmente? Y hay algo de eso. Uno podría discutir si concebirlo como terapia, porque por lo general la noción de terapia implicaría como un proceso acompañado por otro. Sí. Pero en general, y como lo concibió su, no creador, sino su descubridor, Bert Hellinger, alemán, fallecido hace dos años, a los 94 años, él decía que él no las inventó. Él, le salieron los encuentros, las constelaciones familiares. Ajá. Él la sistematizó y aprendió a leer ese lenguaje que la energía del alma manifiesta a través de otras personas en un taller grupal. Ajá. Cuando nos juntamos a algunas personas y una abre su corazón para plantear un tema que le preocupa en relación a otras personas, en relación al dinero, al trabajo, a la abundancia, a un síntoma, a una enfermedad, ese lugar queda impregnado de la información que el alma ya sabe. Ajá. Y otras personas se prestan para mostrar esa información con sus sentimientos, con sus emociones, con las sensaciones del cuerpo, con los movimientos que necesitan hacer. Y los facilitadores leemos esa información y podemos hacer lo que se llaman movimientos hacia el orden del amor. Ajá. Cuando hay orden el amor fluye, decía Hellinger. Sí. Y cuando el amor fluye hay más sanación, hay más plenitud, hay más profundidad en las relaciones y hay más alegría. Ajá. Claro, más energía también para el abandonar los problemas que uno viene arrastrando de otras vidas también, digo yo, otras emociones como la tristeza, el abandono o enfermedades que a veces las llevamos acumuladas y no las hablamos, no las conversamos tampoco. Entonces eso persiste en nuestra mente, en nuestro cuerpo y creo que nos enferma. Sí, y lo maravilloso de la apertura que estamos viviendo más allá de las modas es que empezamos a abrirnos a la posibilidad de concebir de que hay algo más profundo detrás de lo que nos pasa. Y todas, muchas personas que llegamos a esto es porque ya hemos buscado de muchas otras formas. Sí. Y esta apertura es habilitación para estar mejor y para estar más sanos. Vos recién hablabas de sentimientos, ¿sabés que en constelaciones algo que le puede pasar a una persona se llama sentimiento adoptado? Ajá. A veces uno tiene un sentimiento que no sabe por qué lo tiene. Exacto. Y que por ahí guarda relación con el sentimiento que vivió un ancestro y que ese sentimiento no fue honrado lo suficientemente por el sistema familiar. Exacto. Entonces, yo a veces hago un chiste que dice que a veces nos toca pagar por platos que se rompieron de una fiesta donde no estuvimos invitados. Exacto. Uno dice que el refrán es, no voy a pagar los platos rotos que uno los hizo, los hicieron. Tal cual. Es tal cual, sí, sí, sí. Pero el alma lo sabe. Y entonces nos habilita la posibilidad también de sanar eso. Ajá. Y cuando sano, yo también están más en paz y más felices mis ancestros, estén donde estén. Sí, 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 sí. Porque estamos como descolgándole una mochila con piedras pesadas y que realmente cuando nos sacamos esas mochilas, cuando acudimos a gente como ustedes, es como que empezamos a sacar ese peso que está puesto como de ancestro o de vidas pasadas y lo llevamos nosotros en nuestras espaldas. Entonces al sacar esas mochilas y recurrir a ustedes, es como que uno va aliviándose, ¿no? Físicamente, espiritualmente y mentalmente. ¿Sabes qué? Hubo un sacerdote que vivió mucho tiempo en Oriente y él hizo una integración entre la mirada cristiana católica y la espiritualidad oriental, más hindú, que se llamó Anthony de Melo. Ajá. Y él tenía un libro que lo tituló Ligeros de Equipaje. Se trata un poco de eso, de andar más ligeros de equipaje. A veces hay que revisar la mochila porque hay cosas que ya no hace falta seguir cargando, hay cosas que ya no vamos a necesitar y lo único que suman es peso nuestra mochila. Claro, 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 claro. O como último caso, llevamos esa mochila o esa bolsa pesada, bueno, la compartimos con otro, la compartimos con ustedes para que ustedes nos ayuden, no la agarren y nos cubren a nosotros. Sí, no necesito agarrarla porque tampoco querríamos llevarla. No, no, no. Hay que dejarla ahí nomás, tranquilita, ya está. Exacto. No la tomarían ustedes, pero nos ayudarían a sacarnos ese peso que realmente no lo necesitamos. Tenemos que estar más ligeros en la vida. ¿Sabes qué? Se escucha mucho que hay que soltar. Exacto. Por todos lados tenés que soltar, tenés que soltar, tenés que soltar. Pero nadie te dice muy bien cómo soltar. Hellinger, en estas frases cortitas maravillosas que a veces le salían desde su silencio profundo, él dijo que la palabra mágica para soltar es gracias. Dice. Y aún a una mochila hay que agradecerle por haber acompañado parte del camino. Si yo le agradezco la puedo soltar. A una enfermedad le tengo que agradecer y si le agradezco la puedo soltar. Exacto. Porque cuando les agradezco y me ocupo de lo que mis enfermedades ocupaban, por ahí las enfermedades se pueden ir. O por lo menos aplacarse. Claro. Porque nosotros creemos que vinimos a sanar nuestras enfermedades, pero en realidad ellas nos sanan a nosotros. Es decir, que concibiendo las enfermedades terminamos solucionándolas. Es que a veces son necesarias. Sí, por eso. Y por ahí es parte de hacerle lugar a lo más difícil de lo humano, que es nuestra fragilidad. Ajá. Nuestros cuerpos son frágiles. Sí. Nuestras emociones son frágiles. Nosotros vivimos muchas veces con una arrogancia de seguridad y de fortaleza desde la valentía, que está mucho más ligada a la voluntad, en vez de permitir que surja el coraje que es del corazón y que es por estar vinculados con la fragilidad en la humanidad y nuestra alma. En esa fragilidad está la fortaleza de lo humano. Exacto. Por eso somos capaces de hacer cosas increíbles y soportar cosas increíbles y sorprendernos mutuamente. Porque en la fragilidad es cuando más fuertes somos muchas veces. Es verdad. Es tal cual. Y sos el autor del libro Belleza y vacuidad del alma. Eso es de la individualización juliana, ¿no? Juliana, sí. Tal cual. Siguiendo a Jung, desde hace ya unos creo que 13 años o más. No, perdón. 23 años. ¡Ah! Me parecía. Con tu experiencia me parecía que sí, que era poco. Cuando hice la tesis para recibirme de licenciatura en trabajo social, hice una tesis sobre los hombres violentos, hombres que actuaban de forma violenta hacia sus mujeres. Y ahí conocí a Jung porque Jung hablaba que dentro de cada hombre también hay aspectos femeninos inconscientes. Sí. Y ahí lo conocí y ahí empezó nuestra relación en el año 1999 o 2000, por ahí. Ajá. ¿Y en qué año escribiste el libro? ¿2015? Se publicó en el 2015. Ajá. Hay párrafos que ya tiene, que por ahí fueron de tres o cuatro años antes de esa fecha, pero necesité vivir una experiencia muy fuerte antes de publicarlo, que fue conectarme con el arquetipo de la mitad de la vida. Ah. Así que poco antes de que se publique hubo muchos párrafos, páginas enteras te diría, que las reescribí desde esa experiencia. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia emocionante? Eh, mira, para muchas personas el maestro más profundo es el dolor. Tomar conciencia, hacerse cargo, tomar decisiones, a veces cuesta y a veces duele. Claro, seguro. Y fue una experiencia profunda desde el encuentro en una relación psicopática con una colega psicóloga que me hizo dudar de montones de cosas de mí mismo y era necesaria esa duda y para pararme de ahí en más de un modo diferente. Ajá. Pero esa experiencia me implicó reescribir muchas páginas de ese libro. Ajá. Porque a veces creemos que lo más rico es el conocimiento. Sí. Pero lo más rico es la vivencia. Ajá. Decime, Guido, ¿y cómo se puede conseguir ese libro si alguien lo quiere comprar? Mira, las principales librerías están y por internet también y por esa página así que de mucha venta de cosas también. Ajá. Incluso en alguna página internacional de librerías también se consigue. Claro. Es decir que uno va a una librería y uno lo puede llegar a conseguir en cualquier librería. Sí, calculo sobre todo las cadenas más importantes seguro. Ajá, ajá. Bueno, Guido, ¿y cómo, por ejemplo, para ordenar y sanar, limpiar y soltar, mirando a la profundidad del alma, ¿cómo se puede hacer para estar en las secciones que ustedes hacen, la psicoterapeuta de orientación, el consultorio particular, que es en forma virtual, ¿cómo podemos hacer las consultas? ¿Cómo hace la gente? Bueno, contactándonos, puede ser a través del mail que es guidoroldan, todo junto, arroba live.com, desde ese mail. Por ahora el espacio de consultorio de psicoterapia sigue siendo virtual. Me pasó esto, que muchas de las personas que estoy acompañando, que son varias, la mayoría no quiere volver a la presencialidad. Sí, sí, es verdad. A mí me está costando decir, bueno, me decido empezar en la radio. Se me han complicado algunas cosas, pero bueno, me parece que, viste, que no tenés que hacer mucho y es más fácil, pero es lindo la presencialidad, me parece. Sí, sí, tal cual. Algunos están esperando, ansiosos. Yo les pedí por ahí que hasta fin de año seguramente va a sostener la virtualidad. Ahora, en la consulta individual de sanación profunda que ofrecemos con Mara, ya estamos recibiendo algunas personas presenciales, que eso nos habilita también a trabajar en la camilla, en poniendo las manos y haciendo lo que haga falta. Claro, claro, porque parece que no, pero uno puede hacer una especie de, es rey quien viene a hacer también, ¿no? La imposición de manos. Y yo creo que ahora tenemos una mezcla, sí, es rey quien, es chamanismo, es canto, es grito, es lo que se active frente a la persona que está ahí con nosotros. Sí, sí. Y eso también se puede ver a distancia. Sí, por ahí, lo que sí con algunas personas sostenemos a distancia es hacer una constelación familiar o una configuración de constelaciones familiares, eso lo podemos hacer en forma virtual. Ajá. Pero por ahí está, esta práctica de la camilla es más presencial. Claro, sí, 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 sí. De hecho, hasta preparamos el lugar cuando vamos a recibir a las personas, saumando, pidiendo la protección, abriendo lo que se llama un círculo chamánico, pidiendo la protección de los espíritus, de los cuatro puntos cardinales y de los cuatro elementos. Claro, y por ejemplo, si son dos o tres personas, o ponle que sean dos personas, vamos a poner el mínimo, una vez que la persona sale, ustedes vuelven a mantener el lugar desinfectado, con toda la... Sí, 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 sí. Es así, la salinización seguro. Y a veces, te voy a confesar que después de que sea una persona, por ahí tenemos que saumar otra vez. Exacto. Hay mucha energía negativa que a muchas personas las impregna. Claro, y si uno va a una consulta es porque algo negativo está llevando, sea poco, mucho o nada, pero está llevando a una parte negativa, por algo se consulta. Lo que pasa, viste, que en estas energías negativas hay como diferentes profundidades, ¿no? Sí. Hay gente que puede estar ligada a energía de perpetración, a la locura, a la maldición. Esas cosas se acercan mucho más fuertes. Ajá. Y decime, ¿uno puede anotar si pedir turno para...? Yo sé que el sábado 9 del 10 hay sanación profunda, ¿no? ¿Dónde se tendría que uno anotar? Sí, contactanos por mail. Para ese día creo que queda, me parece que dos turnos, o un turno, me parece. Usted tendría que fijarme en la agenda. Sí. Por lo general, damos turnos seguro cada dos semanas, porque hay un fin de semana que yo estoy a cargo de mi hija, María Luz. Sí. Que ahora cumple tres años, que tiene síndrome de Down. Qué lindo. En constelaciones decimos que los chicos con síndrome de Down son maestros de amor. Ajá, ¿y la nena tiene síndrome de Down? Sí. Ay, qué dulce, qué dulce. Fin de semana por medio, estoy con María Luz, así que cada 15 días damos turnos los días sábados, y a veces hemos dado algún turno algún día de semana en la mañana también. Ajá, ajá. Entonces, ¿el mail cuál era que lo estoy anotando? Guido Roldán, todos juntos, arroba live, L-I-B-C-O-T-A-E, punto com. Ah, arroba like, ¿cómo cuando uno pone un like? No, live, con B corta, L-I-B-C-O-T-A-E. Ah, live. Live. Ajá, ¿y qué más? Punto com. Punto com. Ajá. Y, bueno, ya la gente nos está escuchando, mucha gente me mandó mensajes y nos dicen que hermoso el programa, una persona, espera que estoy mirando el celular, hago todo a la vez, ¿viste? A ver, sí, 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 muchos mensajes. Qué lindo. Acá Gabriel Rojas nos dice, estoy escuchando, soy Gabriel, con mi mamá, los queremos mucho, excelente invitado. Marta dice, cariños, buen programa, beso enorme, un lujo el invitado. Y, bueno, hay, qué sé yo, un montón de gente, pero, bueno, le mandamos a todo un beso y sabemos que para ordenar y sanar, limpiar, soltar, mirando la profundidad del alma, pruebe con cambiar. Si tú cambias todo lo que no te gusta, cambia tu casa, tu familia, cambia tu vida. Si te animás a sanar, anotate y pedí el turno al mail guidoroldanlib.com o arroba live, ¿no? .com, ¿es así, Guido? Sí, tal cual. Tal cual. Sí, o si le comunican con vos también puedes pasarle el celular. Sí, 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 yo cuando me piden yo directamente les doy la forma de comunicarse quizás un poquito más, más, más ligero. Y ustedes, bueno, los turnos los pueden dar para cuando los tengan, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sostenidas por diferentes sabidurías de pueblos originarios. Y algo te contaba de esto, ¿no? Por lo menos la concepción de que existen tres mundos. Sí. Un mundo del medio, que es donde nosotros vivimos, el mundo superior y el mundo inferior. Ajá. Y que, de alguna manera, participamos de los tres mundos. Por eso a veces una parte nuestra puede haber quedado allá, lejos, atrapada. Han coincidido diferentes pueblos, diferentes latitudes en describir cómo es cada uno de estos mundos. Sí, es verdad. Las oros valles, las praderas, el río tal, el otro río, en el inframundo que se entra por un sendero que es con piedras. Ahí hay mucha coincidencia de estas cosas y después en prácticas de sanación. Exacto. De sanar con el canto, de sanar con la imposición de manos, de convocar la energía de los elementos, de la tierra, del fuego, del aire, del agua. Y que eso también puede propiciar la sanación. Esta práctica de a veces viajar con la persona. Exacto. El chamán se acuesta al lado de una persona y viaja a buscar o a sanar lo que esa persona necesita. Bueno, Gaby, nos quedamos sin tiempo, pero te voy a volver a llamar porque es un tema que, la verdad, hay muchos temas para hablar. No tenemos los tiempos, pero de lo que yo te pregunté, las vidas comunes sostenidas por diferentes sabidurías de los pueblos, todos los seres humanos somos hijos de la tierra y, como por tantos principios comunes, los pueblos originarios, el cuidado de la tierra que es muy importante y que, bueno, estamos recién tomando mucha conciencia sobre eso. Vido, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer hablar con vos. Un beso a tu esposo, un beso enorme. Los abrazo desde el corazón y nos volvemos a hablar en cualquier momento porque hay muchos temas para tocar. Muchas gracias a vos. No, al contrario. Bueno, nos vamos a... Horacio, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Nos vamos despidiendo porque ya no tenemos mucho tiempo. Nos vamos a...